Es muy importante que comencemos con el plan de vacunación, eso sin duda. Lo que no puede hacer esto es que nos distraiga, lo que no puede ocurrir es que nos distraiga de las otras medidas y que nosotros pongamos toda nuestra expectativa en la vacunación. La vacuna se suma a las medidas no farmacológicas que siguen siendo no solo necesarias, siguen siendo imprescindibles, porque para que la vacuna funcione como una medida de salud pública, de contención a nivel poblacional, se requiere un porcentaje de vacunados, de personas vacunadas en la población que nos va a llevar muchos meses a alcanzar. Para Ponzo, el comienzo del año lectivo constituye un desafío aún ante la llegada de las vacunas. Pero el virus sigue circulando, sigue presente en la comunidad, seguimos encontrando casos que no tienen noción de su origen y para el inicio de clases eso nos expone. Cuando decimos inicio de clases decimos la actividad escolar y toda la otra actividad que se da vinculada, incremento del trabajo, este periodo además está vinculado al aumento de la presencialidad en otras actividades, por ejemplo, en la atención médica, y nos pone en una situación de alta vulnerabilidad como comunidad para el crecimiento de los casos. Tras unas semanas de meseta en el número de contagios, el ingreso de Rivera, Tacuarembó, Durazno y Montevideo a la zona roja del índice Harvard también es un elemento de preocupación. Canelón estuvo ayer un pico de casos muy importante y es un departamento que nos preocupa mucho porque tenemos muchos factores que nos hacen vulnerables a la diseminación, entre ellos la alta conectividad con Montevideo y la actividad que aumenta ahora. Mucha gente vive en Canelones y estudia en Montevideo, también trabaja, pero el año escolar va a marcar también un aumento de la movilidad y mayores posibilidades de transmisibilidad.